Tras las pintas con propaganda del gobierno que se colocaron en propiedades de la Iglesia Católica, un alto funcionario del Estado se comunicó con el Cardenal Brenes y le aseguró que ellos no eran responsables de esos actos. Bueno, por parte del gobierno nos han dicho que esto no es una acción de ellos, sino que puede ser de otras personas, que yo no quiero culpar a nadie porque no me consta y como te digo, actos que sean en la oscuridad de la noche, uno pues verdaderamente no puede decir viene de esto, viene pero venga de donde venga, es condenable esta acción. ¿Con quién el gobierno se ha comunicado, Cardenal, para escuchar esto de parte de ellos? Bueno, yo solamente quisiera pues decirte, porque fue una actitud que nos llamaron para pedir y confirmar que esto no es orientación de parte de las autoridades, sino que puede ser, no se sabe de quién, ¿verdad? Por eso yo personalmente, desde mi actitud de pastor, pues no puedo yo señalar, cuando no me constan qué persona, qué grupo puede haber hecho, solamente pienso sí que son alguna persona fanática que quiere ganar puntos o que por otro lado quiere crear una confrontación con la Iglesia, también con otros grupos políticos. Estas declaraciones fueron brindadas tras el primer viacrucis de cuaresma realizado en la Catedral de Managua. Hemos celebrado este ejercicio del Santo Viacrucis que es parte de este ambiente espiritual que nosotros de manera especial los nicaragüenses vivimos para vivir este tiempo de cuaresma, tiempo de oración y hoy pues hemos meditado las 14 estaciones en los cuales podemos ver esos momentos de la pasión del Señor hasta el momento de la crucifixión. Creo que es parte de nuestra espiritualidad y que esto nos ayude a prepararnos, como nos dice el Santo Padre, a vivir la Pascua del Señor. Es prácticamente el motivo de esta cuaresma, 40 días, los cuales concluyen la tarde del Jueves Santo para iniciar el tiempo de la Pascua, vivir ese momento. Cuaresma es un caminar hacia la Pascua en el cual nos encontramos con Cristo que ha vencido a la muerte, Cristo ha resucitado. Así que los invito a que sigamos viviendo estos 37 días que todavía nos faltan para terminar este tiempo cuaresmal. Marcos Medina, Noticias 12.